Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo este producto, es el tratamiento capilar con extracto de café. Este, chicas, si lo ubican, es nuevo, no tiene mucho que salir. Yo creo que salió en la campaña, ¿quién se parece? Bueno, pues les cuento, voy a leerle los ingredientes. Aquí sí es fácil de leer, tiene un poquito grandes las letras, es por eso que directamente lo voy a leer así. Ok, contiene agua desionizada, alcohol cetílico, alcohol estereálico, glicerina, PEG40, estearato, aceite mineral, cloruro de cetrimonio, dimeticona, dimetilmetoxizanomato, feniltrimeticona, ciclopentaxosilano, bis, setearil, amodimeticona, petrolato, cloruro de veentrimonio, extracto de café, policuaternio, propilenglicol, clorfenicina, metilzotiazolinona, eritritol, diazolidinilurea, metilparabeno, propilparabeno, fragancia, EDTA disódico, ácido cítrico, rojo número 4, amarillo número 5 y azul número 1. Ok, modo de uso. Depositar una cantidad generosa sobre la palma de la mano y aplicar directamente sobre el cabello. Dar un masaje vigoroso para que los ingredientes activos penetren con mayor facilidad. Dejar actuar el producto de 5 a 10 minutos, después lavar con abundante agua. Previo a la aplicación de estos productos se recomienda lavar el cabello para obtener mejores resultados. Evite el contacto con los ojos. En caso de irritación, enrojecimiento, suspenda su uso, mantenga el producto fuera del alcance de los niños y el uso indebido de este producto es responsabilidad de quien lo consume. Ok, chicas, pues bueno, les muestro. Resulta que, vean eso, parece shit. Esta, no sé, la consistencia se siente algo pesadita. Es espesa, pesada, la consistencia de este producto. Veanlo, veanlo bien. Y parece de verdad, sí, parece eso. Shit. Bueno, chicas, en cuanto el producto, les digo, o sea, la fórmula se siente como ligeramente pesadita, como si fuera tipo arcilla. Mientras me daba yo el masajito en el cabello. Noté, chicas, que me tiró muchísimo cabello. Muchísimo, muchísimo. Yo no sé qué se deba, pero cuando lo estuve usando me caía bastantísimo cabello. En cuanto que, lo que dice aquí, bueno, no sé, a ver si traje la hojita. No, no traje la hoja. Eh, de para qué es el tratamiento, ¿no? No, no traje la hoja, chicas. Pero bueno, resulta que este producto, la verdad, a mí no me hizo nada. No noté mejoría, no noté crecimiento, no noté brillo. No, chicas. En el momento que me estoy enjuagando, en el momento que me estoy dando el masaje y todo eso, este, al enjuagar, pues sí, sale café, sale el color de este producto. Eh, no es, no me lo dejó tieso. Eh, agradezco que por lo menos no me hizo, pues, ni mal, ¿no? O sea, no me hizo bien y tampoco me hizo mal. Eh, no me lo dejó nada tieso, nada seco. Facilitó la salida del producto, o sea, no me lo dejó seco. Ni tampoco estaba tieso, sino que salió, salió muy bien. A la hora de peinarme, chicas, pues no me dejó el cabello tieso, eh. No me lo dejó enredado, tieso, feo, no. La verdad es que no. Se pudo peinar muy bien, incluso hasta sentí que me lo alació demasiado. Porque cuando me peinaba, mi cabello estaba muy liso, muy demasiado liso. Siento que es como, que funciona como un desenredante de cabello más que nada. Al pasar el tiempo y el secado de mi cabello, o sea, conforme se secó mi cabello, si perdió muchísimo brillo mi cabello. Se veía totalmente seco, totalmente opaco, chicas, mi cabello. La verdad es que sí. Eh, usando silica y todo lo que me pongo encima para darle brillo, pues ni así, chicas, me dio brillo. Entonces, siento que es un producto que la verdad, pues no me hizo nada. Eh, yo creo, chicas, que para que funcione este producto, pues deberías de usarlo varias veces. Eh, verdad que en el catálogo dice ahí que, ¿Dónde dejé la hoja, chicas? Pero creo que es para, este, ah, oscurecer el cabello, ¿verdad? Es para eso, sí. Espérenme tantito. No, chicas, ya tiré el, la hojita del catálogo. Es que, ¿saben qué? Yo ya había hecho este video. Y resulta que lo finalicé. Y luego, ay, no, bueno, un relajo. Y tiré la hoja, porque ya les había yo leído. Pero sí recuerdo que esto es para que, creo yo que las personas que tienen tendencia ya a tener canas. Porque se supone que este producto es para oscurecer el cabello. Para eso es este. Para irlo oscureciendo. O sea, que, que no se vayan notando las canas. Algo así entendí, medio me acuerdo, chicas, estoy equivocada. Y me dicen, pero chicas, yo creo que esto, bueno, debí haber leído para qué es, chicas. Porque yo no tengo canas. Entonces, ¿por qué no leo? ¿Por qué no leo? Pero ahora sí estoy leyendo todo, chicas. No nada más pido por pedir. Ahora sí leo lo que voy a pedir. Y, pues, bueno, o sea, les digo lo que pasó en mi cabello. Solamente les cuento. El que haya, ayude a que tu cabello vaya como agarrando un color ya natural. Tu color natural, oscuro. Pues eso sí, chicas. No sé, porque tendría yo que tener canas para ver la diferencia. Uno. Y luego yo creo que con dos, tres usos de este, pues no se va a notar la diferencia. Yo creo que debería ser varios botes. Pues no sé, mis niñas. Ahorita yo solamente les platico mi experiencia con este producto. Que les digo lo que pasó. Que me tiro el cabello. Que me lo dejó seco. Sí, chicas. Entonces, pues, bueno, la verdad no me gustó. Pero creo porque no es adecuado a mí. Así es que necesito que, por favor, esta vez, si me dejen en los comentarios, si alguien lo probó, lo usó y les funcionó. Necesito saber, chicas. Porque, pues, yo no tengo canas. Entonces, no sabría yo decirles si esto me funcionó, me ayudó en algo. Lo usé cuatro veces, chicas. Cuatro veces. Todavía tiene un poquito. Voy a seguir, este, usándolo. Si no, se lo voy a dar a mi mamá mejor. Y que ella se le vea. Bueno, el cabello de mi mamá ahorita lo tiene claro. Entonces, pues, no, ni como oscuro, ¿no? Para que se vea, ¿no? A ver si se ve algo de diferencia. Y ya les comentaré, chicas. Pero en mi caso, pues, no les puedo dar el resultado. Pero sí les puedo platicar mi experiencia con este producto. Qué fue lo que me hizo y cómo me lo dejó. ¿Vale, chicas? Y, pues, como siempre, nos vemos en un próximo video. Suscríbanse para que no se pierdan las siguientes reseñas. Y déjenme su like, chicas. Nos vemos en un siguiente video. Bye.